Alan Tate Maximilien, jugador que os dije que seguramente iba a tener 5 de skills en FIFA 20 y aquí lo tenemos Tengo que decir que no lo he probado ni su carta normal ni nada, pero vamos a probar hoy su carta 1 to watch Porque bueno, como sabréis hicieron una votación para elegir a los nuevos 1 to watch También estaba militado que también me hubiera hecho ilusión Pero bueno, como soy un skiller me gusta hacer regates y la verdad que la gente estaba hablando muy bien de este jugador Pues digo, venga, vamos a votarle y mira, al final pues ha salido ganador Y me he hecho su carta 1 to watch, muchos de vosotros me habéis dicho que si merece la pena o no Y a ver, sinceramente yo tenía cosas en el club y me habré gastado unas 15-20 mil monedas Pero como estáis viendo entregué jugadores muy deliciosos, vale O sea, yo os digo que si os sobran monedas, pues oye, yo me lo haría, se me gusta hacer regates porque parece que está bastante chetado El problema, que espero que no sea como Gelson Martins, que el año pasado también me gasté 100 mil monedas Y luego no sacó ni una carta IF en todo el juego, entonces pues fueron un jugador ahí, bueno, 100 mil monedas gastadas a la basura Yo tengo esperanzas en que, bueno, saque algún IF algún día Juega actualmente para el Newcastle, tiene 22 años, jugador francés Y a ver, ha jugado 3 partidos de los 7 que ha disputado el Newcastle No ha marcado todavía ningún gol, bueno, aquí estás viendo sus estadísticas Tampoco es que juegue mucho, no es jugador titular, vaya El chaval se está esforzando, vale, está entrenando bien, como veis en estas imágenes, de verdad, brutal ahí Espero de verdad que saque un maldito IF Ya sabéis que podéis consultar todo esto, información sobre cualquier cosa sobre el mundo del fútbol Lo tenéis gratuitamente en la aplicación de OneFootball, como siempre la tenéis aquí abajo en la descripción Y bueno, ¿con qué equipo vamos a jugar? Pues bueno, tenemos este equipo, que bueno, es parecido al que subí el otro día de equipo de skillers Pero bueno, con alguna que otra modificación Fekir, que me tocó también un sobre Y vamos a probarlo, de verdad, no he probado ni su carta normal ni nada Y lo vamos a hacer en división rival No sé si perderé, seguramente, porque voy a hacer regates Pero bueno, vamos a ver si realmente es tan bueno como dicen Bueno, ojo al rival que tiene a Guardiola y todo, o sea, brutal Vale, pues ya tenemos el balón y nuestro poder Míralo, madre mía, qué bonito es De verdad, espero que saque alguna carta ahí Al menos una, ¿sabes? Tampoco pido aquí mucho, pero por lo menos una, de verdad Ojalá se la saque ahí la Premier muy fuerte Vamos Ay, tío, déjame tirar Ya sabéis que si queréis ver jugadas de la vida real de este jugador Tenéis un vídeo en el canal Que bueno, estuve reaccionando a él Y ya os dije en ese vídeo que merecía 5 de skills Y que, bueno, el año que viene O sea, en FIFA 20, mejor dicho Pues se las iban a poner También dije Pepe y algún otro jugador normal Que al final no ha nacido Pero bueno Vale, esta es la nuestra ¿Qué buena? Bueno, 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 bueno No empieza mal, no empieza mal Qué buena Qué buena A ver si me puedo poner para tirar, por favor Qué buena Vale, 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 vale Tiene buena pinta esto Vamos a probar gol olímpico Porque ya estoy recibiendo en Instagram Incluso en Twitter también Goles olímpicos vuestros Y ya empezamos, ¿vale? Ya empezamos Que mirad, es lamentable No sé, no, es que no No sé, tío Lo hago, lo hago fatal No hay manera Pero este año No consigo Corre, corre, corre Me cago en la puta, tío Luego por estas cosas Pierdo partidos Porque eso era gol Pero claro Yo tengo que lucirme, ¿no? Mételo por lo menos Es que está muy feo no meter gol, ¿eh? Qué lamentable De verdad Qué lamentable En serio Es que me creo que estoy en un partido amistoso O algo, ¿sabes? Joder Es que he podido meter gol O sea En la primera jugada había hecho regate Es que mira Pues para empezar, ¿sabes? El buen gol No está mal Oye, para empezar Ni tan mal Pero no Tengo que hacer el imbécil Y es que ahora Vamos No me lo creo, tío Es que De verdad En este FIFA Están O sea Esto no es coña Me paran más Los defensas Los tíos Que los porteros De verdad No sé si a vosotros también os pasa Pero es increíble Qué buena Ahí está Vamos Vamos Empatamos el partido Porque joder Qué lamentable Macho Marcamos Nuestro primer gol También hay que marcar goles ¿Sabes? Es un gol Es un gol Muy normalito Hostia Hostia Tranquilo Joder Te he sentido muy fuerte Aquí Oye, no está mal el gol Bueno, tampoco Ha sido una mierda La verdad No No, pero haz la rabona Tío Por favor Haz la rabona Ay, la hostia Va a salir algo de aquí Chingón Venga, volea Tal cual Boom Vamos Bueno ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué dices? No me No me jodáis No me jodáis Que Ay, la hostia No, 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 no Estás de coña Estás de coña No, no, no No te creo ¿Dónde está esta mierda? No tengo No tengo No tengo El El time finishing Tío, pero que O sea, que ha pasado ahí Por favor O sea, que alguien me lo explique De verdad O sea, si me ha escapado algo El retraso Es lo que se me ha podido escapar Pero de verdad Que alguien Que alguien me lo diga En plan, mira Tienes esto activado ¿Sabes? Yo que sé Bien Vamos Vamos Gol Joder Tío, de verdad Es que O sea, estaba muy a pu... Bueno, espérate que no he acabado de perder el partido Y me estaba doliendo Mucho en el pecho, eh Perder este partido Sinceramente Bueno, chicos El rival ha... Ha dejado el mando Pues ya está, compañeros Hasta aquí este partido Porque vamos No creo que... No, 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 no Yo no creo que juegue Pero bueno Vale, mira Ya ha vuelto Mira, como me meta ahora Me voy a enfadar muy fuerte Porque no he querido marcar gol Ah, vale Ya ha acabado, ¿no? Acabado Vale Digo, verás tú las risas De verdad Demasiado retraso en este partido Vamos a jugar otro Y vamos a olvidar esto ya Nuevo partido Esta vez un partido clásico Amistoso De toda la vida Y a ver si, bueno Dejamos de hacer un poco El imbécil Porque casi la liamos En division rivals Y tampoco es plan ¡Chilena! No, tío Ya iba a hacer otra vez De cabeza, hombre Que no Joder Bueno, chilena No me jodas, tío Pero es la chilena ¡Qué buena! ¡No! ¿Qué dices? ¡Hostia, tío! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? De verdad Además, también pienso Que lo de El time finishing Está activado O sea, me pone desactivado Pero me da la sensación De que está activado No sé por qué Pero bueno Era una gran jugada Pero claro El balón se va a tomar por culo Cuando haces dos regates Le da una embolia Mira, ha hecho aquí el ángel también Madre mía Qué lamentable ¡Hala, hala, hala! ¿Habéis visto? ¿Habéis visto dónde se iba el balón? Madre mía Me voy a poner a hacer regates En el centro del campo Porque todavía yo creo que meto gol desde ahí Madre mía De locos, chicos De locos Una locura Solo Vamos ¡Chilena, chilena! ¡Ay, Dios! Bueno, se ha lesionado La madre que lo parió Chicos, que se ha lesionado No, no ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo, chaval! ¡Qué golazo, chicos! ¡Qué maldito golazo! ¡Qué golazo! ¡Mi mejor gol de FIFA 20, chaval! ¡Ay, qué puto golazo! ¡Qué golazo, chicos! ¡Por favor! ¡Me voy del por... ¡Mira! ¡Mira qué cosita! ¡Madre de Dios! ¡Qué puto golazo, chicos! De verdad, espero que reventéis este vídeo a likes En serio, por favor ¡Qué puto golazo! ¡Ya estaría, ya estaría! ¡Madre mía! ¡Por favor, Maximini! ¡Por favor! ¡Por favor! O sea, madre mía, chicos ¡Increíble! ¡Me vengo arribísima! ¡Ay, ay! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Esto es espectacular ya, chicos! ¡Esto ya es espectacular! ¡Madre de Dios bendito! ¡Cómo mola hacer esto! ¡Dios santo! Bueno, y cuando juguemos en bola misteriosa O como se llame Eso ya va a ser un show Bueno, el rival tengo que decir Que me mola Porque hace regates, ¿eh? O sea, a ver, me mola O sea, puede jugar como quiera, ¿sabes? Pero no sé Es extraño encontrarme gente Ha soltado Bueno, digo, ha soltado Ha soltado y al mando Se desconecta Se va del partido ¡Brutal, chicos! ¡Menudo golazo! ¡Madre mía! No me esperaba ni de broma Marcar un gol así Jugando este partido Increíble Esto muchas veces me pasa Digo, va, este partido Estoy jugando Y digo, va, no me va a salir nada Tal y al final Es el mejor partido, ¿vale? O sea, es en el que marcamos El golazo Y obviamente Vamos a verlo Quiero verlo 8 veces, ¿vale? Porque es increíble Ha sido este, ¿verdad? Mirad, eh Me voy de portero con un Ocus Pocus Perdón Y luego eso O sea, por favor Chiquitín, Maximin O sea, me voy de uno Sale el portero Venga, portero Ocus Pocus Y marcamos este gol así Como mola Tirar así De verdad mola muchísimo Os dije Os dije que me he tirado Un gol así Y mira, ya lo hemos cumplido Me falta el gol olímpico Este gol ha sido increíble Sin duda Mi mejor gol En lo que va de FIFA O sea, acaba de empezar Queda muchísimo FIFA todavía Para mejorar este gol Y seguramente Se mejorará Seguro Por cierto Como sé que muchos me vais a preguntar Tenéis un tutorial De cómo hacer estos tiros ¿Vale? Que lo hice hace tiempo Lo dejaré en la descripción En una anotación aquí ¿Vale? O sea, lo tenéis ahí El tutorial de cómo hacer Todos estos tiros De verdad Mola muchísimo Y podéis marcar goles Pues como este ¿Vale? También pues bueno Podéis hacer hasta pases de espaldilla Y todo O sea, mola un montón Y bueno, yo creo que vamos a ver Bastantes veces más a Alan ¿No? Vamos Sí, yo creo que sí Veremos bastante veces más a Alan A ver si saca también Algún if Molaría bastante Que se vaya chetando Esta carta Y para finalizar ¿Qué me ha parecido esta carta? Lo negativo que veo yo De esta carta Aparte de su precio Que es bastante elevado Y que yo no sé Si sacará muchos ifs De hecho, no sé Si sacará alguno Espero que sí La verdad Se cansa muchísimo ¿Vale? Se cansa muy rápido Este Alan O sea, a este tipo de jugadores Le suele pasar eso Y como lo utilices mucho Yo es verdad que aquí Lo he utilizado bastante Pero ya os digo que en el minuto 20 Ya estaba reventado Y nada, de verdad Espero que os haya gustado mucho este vídeo De verdad Apoyadlo ahí muchísimo Y también me podéis decir Equipos donde pueda utilizar A este Alan Maximi Y también quiero traeros también Más equipos Ya que gustó mucho El pasado que subí Y nada, lo dicho Espero que os haya gustado mucho el vídeo Yo me despido Me voy Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!